MSC Cruceros está expandiendo su presencia en los Estados Unidos. Por otra parte, también tenemos que conversar acerca de unas demandas por el crucero de tres años que fue cancelado. Pero sin lugar a dudas tenemos algunas noticias importantes acerca de Royal Caribbean que cubrir y sobre todo de su crucero mundial de nueve meses. Todo esto y mucho más a continuación. El puerto de Galveston en Texas logró un éxito sin precedentes en 2023, con un notable aumento del 42% en pasajeros de cruceros en comparación con 2022. Los factores que contribuyeron a este éxito incluyen la apertura de una tercera terminal de cruceros, el aumento de la popularidad como puerto base de cruceros y la introducción de embarcaciones más grandes. La decisión de MSC Cruceros de establecer su sede en América del Norte en Miami con una inversión de 100 millones de dólares refleja el compromiso estratégico de la compañía con el mercado de cruceros de América del Norte. Con 23 barcos, MSC Cruceros se posiciona como un actor importante en la industria de cruceros a nivel mundial. Además, siendo el tercer operador de cruceros más grande del mundo, no solo está invirtiendo en oficinas, sino que también está construyendo una nueva terminal de cruceros en el puerto de Miami. Ya lo he venido comentando las últimas semanas, pero por alguna razón la popularidad de MSC Cruceros está creciendo. Como ustedes saben, me dedico también a la parte de agencia de viajes y ya hay personas que vienen directamente y me dicen, ¿sabes qué, Esteban? Cotízame MSC. Ya no tengo que yo explicarles, sino que ya han visto cosas en internet, ya han visto cosas de publicidad, ya han visto varios temas y saben que directamente quieren MSC. Y al parecer la compañía se ha dado cuenta de todo este comportamiento que se está dando respecto a su marca, a sus cruceros. Y está fortaleciendo, ampliando su presencia con puertos base, porque MSC, para la persona que no lo sabe, es una marca italiana, es una marca más europea. En MSC actualmente es mucho más fuerte en Europa que en Estados Unidos. Pero, para los entendidos en lo que es la industria de los cruceros, más del 50% del mercado mundial de cruceros está en Estados Unidos. Entonces, seguramente la compañía se ha dado cuenta de todas estas tendencias. Y en los últimos años ha venido trabajando hacia ir fortaleciendo ese posicionamiento en Estados Unidos, teniendo más presencias de barcos y ahora, con esto que estamos escuchando, pues una inversión en oficinas para tener sede en Miami. Y bueno, cada vez traen sus barcos más nuevos a navegar por las aguas del Caribe y las Bahamas. John Hill, embajador de la marca de Carnival, abordó preocupaciones sobre plásticos de un solo uso a bordo, enfatizando el compromiso de la compañía con la conservación marina. Carnival Cruise Line implementó sorbetes comestibles en 2019 y sugirió la posible eliminación gradual de las botellas de agua de plástico en 2024 como parte de los esfuerzos de sostenibilidad. Seguramente ya sabes que cuando sale el tema ambiental, yo soy una persona que trata de ver la importancia de la parte económica y la importancia de la parte ambiental. Yo estoy totalmente a favor de que estos cambios se estén dando. Realmente no había escuchado lo de los sorbetes comestibles. No sé si a lo mejor tú tienes alguna experiencia con este tipo de sorbetes. Si puedes, déjanos cuál ha sido tu experiencia, cuál es tu opinión respecto a esta opción en la sección de los comentarios. Pero me parece que siempre y cuando estas cosas no hagan que cambie mucho la experiencia del consumidor, pues enhorabuena que se puedan seguir regando por toda la industria, lógicamente. Ahora en el tema de las botellas plásticas sí es un poquito más complicado porque ya por ejemplo, o sea, creo que a nivel mundial se está migrando del grosor, como la contextura del plástico. Ahora no sé tú, pero yo me he dado cuenta que las botellas de plástico ahora son como más finas, son como más frágiles. Y entiendo que va en línea con toda esta tendencia ambiental. Pero realmente no sé cómo es la evolución, porque bueno, no es mi tema tampoco. Cómo va a ser la evolución del tema de las botellas de plástico, pero podemos ver que la empresa, en este caso Carnival, está comprometida a irse alineando cada vez más. Y como siempre digo, estos cambios no van a suceder de la noche a la mañana para todas esas personas que siempre están atacando a la industria de cruceros. Entiendo el impacto que tiene la industria, así como tiene un montón de impacto otras industrias más. Pero los cambios que se están dando no pueden suceder tan rápido. No van a suceder tan rápido tampoco. Entonces, tengamos paciencia y quedémonos con la tranquilidad de que efectivamente se están tomando medidas. Carnival Cruise Line responde a las preocupaciones de los huéspedes sobre que los miembros de la tripulación hablen diferentes idiomas a bordo. Se exige que se hable inglés en todas las áreas para pasajeros, incluidos bares, lugares para cenar y camarotes, mientras que la política de idiomas permanece sin cambios. El embajador de la marca de Carnival, John Hill, asegura a los huéspedes que los miembros de la tripulación, representando a más de 120 nacionalidades, están al tanto de la política de idiomas. Anima a los pasajeros a apreciar y respetar la diversidad de la tripulación, sugiriendo un gesto considerado de aprender saludos básicos en sus idiomas nativos. La verdad es que en este caso estoy de acuerdo con John Hill, el embajador de la marca de Carnival, porque cuando yo he viajado y voy a otros países donde no se habla español, que es el caso de mi idioma principal, mi idioma materno, yo sí trato de aprender los gestos, las palabras más básicas en el idioma al cual estoy yendo. O sea, si estoy yendo a Francia, aprenderé lo básico, si estoy yendo a Italia, lo básico. Además que también basta con estar un día, salir a comer, a conversar o lo que sea, y ya vas a estar ahí como atrapando cierta información de lo que está sucediendo a tu alrededor y te das cuenta de cuáles son buenos días, por favor, gracias, muy amable, y digamos ese tipo de cordialidades que todos deberíamos tener, ¿no? Entonces estoy de acuerdo en que también tenemos que tener un poco de paciencia si es que algún tripulante a lo mejor no maneja el idioma que tú manejas. Porque una de las preocupaciones, por lo menos cuando yo atiendo, es el tema de la barrera del idioma. Lógicamente hay gente que solo habla español. De mis clientes hay personas que solo hablan español. Entonces como no saben inglés, van totalmente preocupados. Y no necesariamente todos los tripulantes saben hablar español. Entonces tienes como que encontrar a las personas que sí hablan español dentro de la tripulación para que te puedan ayudar. Pero de que hay, hay porque los cruceros reciben a un montón de nacionalidades, a distintas personas, que muchas de ellas solo hablan su lengua materna. Entonces tener un poco de paciencia es lo único que te digo. La acción legal de los pasajeros contra una línea de cruceros por fraude debido a la cancelación de un crucero de tres años arroja luz sobre desafíos en la industria, incluidos conflictos financieros y retrasos en los reembolsos. El rango de pagos de 90 mil dólares a 975 mil dólares enfatiza la inversión sustancial realizada por los pasajeros, alegaciones de reembolsos demorados, promesas conflictivas y cuentas congeladas que causan complicaciones. En el hipotético caso de que esta sea la primera vez que estás escuchando una noticia así, se trata de un crucero que iba a navegar por tres años consecutivos. Hubo personas que pagaron sus depósitos, hubo personas que pagaron la totalidad del crucero y lo que finalmente terminó sucediendo es que el crucero se canceló. Entonces están ahorita en el proceso de reembolsarle a las personas el dinero que habían pagado y como ya te imaginarás, esa parte es bien complicada. Por ejemplo, yo siempre veo este tipo de situación cuando son conciertos, tienen artistas famosos a tu ciudad, a tu país y todo el mundo empieza a comprar desesperadamente, apenas abren la venta de entradas al concierto, la abren a la venta al público y todo el mundo se vuelve loco y todo el mundo empieza a comprar. Y resulta que por algún tema político o por algún tema de seguridad o porque el artista se enfermó, se cancela. Y comienza el relajo de que no, que no devuelven, que no pagan, que son un desastre, que son unos estafadores. En fin, comienzan con todas las percepciones diferentes de las personas y realmente no me imagino el trabajo operativo detrás de tener que devolver. Estamos hablando en el ejemplo de las entradas de conciertos son valores pequeños si lo comparamos versus lo que era pagar este crucero de tres años. Entonces, para que veas la locura que ha de ser ahorita y aquí la recomendación que siempre di a lo que estábamos siguiendo esta noticia mientras iba desarrollando, era el tema de como cuando sean cruceros muy largos, tratar de comprobar antes de lanzarte, tratar de comprobar como la experiencia previa que tenga la empresa en cumplir lo ofrecido. No necesariamente se trata de que esta gente sea estafadora. Seguramente es gente honesta, es gente honrada que no pudo cumplir con lo prometido y eso no necesariamente los hacen malas personas como para decir que son estafadores y que no piensan devolver el dinero, pero hay todo un proceso detrás. Y por supuesto que entiendo también a la perspectiva del consumidor donde si he pagado, devuélvame rápido mi dinero porque ya empiezas a sentir esa desesperación de no saber si lo vas a volver a ver devuelta tu dinero. Entonces hay muchas cositas ahí, hay que tener cuidado, hay que averiguar bien sobre los programas de pago en este tipo de navegaciones largas y tratar de captar la mayor cantidad de información antes de tomar la decisión. Royal Caribbean ha introducido un recuerdo exclusivo en el Icon of the Seas, un cáliz con un precio de $100,000. Disponible en la tienda Royal Blink en el vecindario Aquadome, el artículo de lujo presenta el logo de Royal Caribbean y viene con una oferta única. Aquellos que compren el cáliz de $100,000 recibirán un paquete de bebidas ilimitado de por vida de Royal Caribbean. La compra equivale a alrededor de 8,000 cócteles a bordo o una semana en la Ultimate Family Townhouse Suite. Bueno, definitivamente la persona, la familia o quien sea que termine comprando este cáliz debe ser primero que nada un amante ferviente de Royal Caribbean porque como vimos en la imagen es un objeto prácticamente de colección de la marca y por supuesto viene con la oferta pues de paquete de bebidas por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, pero definitivamente la inversión es súper fuerte, ¿no? Entonces tienes que ser alguien que ame Royal y que tenga pues el dinero para poder darse el lujo de pagar algo así. Así que, bueno, vamos a ver. Seguramente en las próximas semanas o en los próximos meses va a haber la primera persona que compre eso y lo tendremos aquí para reportarlo en el canal. Las preocupaciones de los pasajeros sobre una posible terminación anticipada del crucero mundial de Royal Caribbean debido a tensiones geopolíticas en el Medio Oriente subrayan la imprevisibilidad de eventos globales. La respuesta tranquilizadora de Royal Caribbean y el compromiso de monitorear la situación brindan transparencia y abordan las ansiedades de los pasajeros. Bueno, como ya lo sabes, hay un crucero mundial de Royal Caribbean de nueve meses y está causando bastante furor en las redes sociales. Ahora, lógicamente, como se sabe, este crucero ya la ruta ya está definida, cuál va a ser la ruta que está siguiendo y lógicamente está el conflicto actual en el Medio Oriente. Entonces, aquí lo que se está teniendo presente es que alrededor de mayo de este año se piensa que el crucero va a llegar, bueno, no es que se piense, está planificado, el crucero va a llegar a esa zona. Pero por cómo están las cosas, el conflicto no da señales de que va a ir bajando. Así que está la preocupación de tener que pasar ahí, sobre todo cuando hemos escuchado noticias aquí en el canal de que están cancelando cruceros por esa zona. Entonces, ¿cómo va a ser el crucero de Royal para pasar por ahí? Se está especulando mucho. Igual Royal Caribbean ya emitió un comunicado a los pasajeros diciendo que se está monitoreando la situación y que, por supuesto, más adelante, dependiendo de la nueva información que vaya llegando, van a hacer los respectivos anuncios y se van a tomar las medidas que deban tomarse. Aquí lo que te quiero transmitir es que independientemente de si estás tomando un crucero de nueve meses o de un año o mucho menos como un crucero de tres, cuatro o siete noches, siempre vas a tener la comunicación constante de parte del equipo de Royal Caribbean y te van a decir oportunamente lo que esté sucediendo. Descontento entre los pasajeros, incluido el tiktoker Marc Sebastián, destaca desafíos durante el Ultimate World Cruise de 274 noches de Royal Caribbean. Las quejas incluyen condiciones de vida ajustadas e itinerarios disruptivos, especialmente durante la etapa sudamericana y antártica. Acusaciones de trato preferencial para miembros pinnacle y exclusión crean una atmósfera de desigualdad durante el viaje mundial que abarca siete continentes y 65 países. Tal cual como te lo venía diciendo, el crucero mundial de Royal Caribbean está causando furor en las redes sociales. Y este tema en particular es algo, digamos, para debatir bastante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dentro de este crucero, además de los pasajeros que pagaron su tarifa para poder disfrutar de esta experiencia, Royal Caribbean también optó por una estrategia de influencers. Es decir, hay varios influencers a bordo del crucero. Y de hecho, mucha gente que no es influencer se está sumando a la onda para contar su propia versión de lo que están viviendo en este crucero. Y por supuesto, a las redes sociales le encanta. Sobre todo, hay mucho tiktoker. Y una de las grandes discusiones que hay en este momento es acerca de si le está resultando bien esta estrategia de influencers a Royal Caribbean. ¿Por qué? Porque estos tiktokers, algunos, no todos, estas personas no están familiarizadas con los viajes en crucero. Entonces, por ejemplo, ahorita escuchábamos en la nota de que no les gusta que haya trato diferencial. Claro, si te lo cuento así, suena mal. A nadie deberían tratar de manera desigual. Pero te explico por qué. Porque hay miembros, hay personas que pertenecen al programa de lealtad de Royal Caribbean. Es decir, son cruceristas frecuentes de la naviera. Entonces tienen su estatus en la escalera de lealtad. Versus el tiktoker, que seguramente nunca ha viajado en crucero y esta es una de sus primeras experiencias y se siente que lo han tratado con diferencia. Pero a ver, seamos realistas. Insisto, no se trata de que hay que tratar a la gente de manera desigual. Se trata de que hay una persona que para la compañía representa mucho más porque viene siendo un cliente fiel que la persona que es nueva. Y creo que todos estamos de acuerdo que cuando tú has invertido tu tiempo, tu dinero en una marca, tú lo que esperas de esa marca es una retribución. Es que te compensen de alguna manera dándote cosas que el resto no tiene acceso precisamente porque no han invertido lo mismo que tú estás invirtiendo. Entonces esa ha sido una de las quejas. Incluso te lo cuento, me lo contó mi mamá para que veas qué nivel de alcance está teniendo este tema. Porque mi mamá no es que sigue mucho las noticias de cruceros como las sigo yo. Pero me lo dijo el otro día conversando mientras íbamos a comer. Me dijo, oye, vi una noticia ahí que unos chicos se están quejando, que dice qué. Y yo, sí, sí, yo también la vi. Y es precisamente por esto que te estoy contando. Otro de los descontentos es el tema de los cambios de itinerario, los ajustes de ruta. Las personas que hemos viajado en cruceros sabemos que esas cosas son completamente naturales, son completamente normales. Estás hablando del clima que no lo puedes controlar. Y qué pasa? Los tiktokers en su inexperiencia y en su forma de ser. Ya está. Ya en serio, hasta suena caprichoso. O sea, esa es la realidad. Suena caprichoso porque como no entienden, simplemente van, se quejan de que ah, es que no me está gustando. Y ahí es donde digo, parece parecería ser que hasta cierto punto le está rebotando la estrategia a Roy del Caridón porque son los típicos tiktokers jovencitos de 22, 21, 23 años con más de un millón de seguidores que sí, efectivamente tienen su comunidad en sus redes. Y eso es digno de admiración porque la han construido de alguna manera. Pero para efectos de Royal Caribbean que querían mostrar la experiencia y llegar a ese nuevo público les está rebotando porque contrataron a gente que no entiende nada de cruceros, que no sabe nada de cruceros, de cómo funcionan y todas estas cosas. Y lo están mostrando como algo completamente negativo cuando no es la forma correcta de mostrarlo. Esas son cosas que pasan. O sea, yo aquí en el canal también me pudieran criticar. Ah, Esteban, pero es que tú dices cuando pasan cosas malas. Yo te estoy mostrando la experiencia tal cual y como es y no te la trato de vender como esto es una desgracia, los cruceros son lo peor, que no vayan... Yo te digo las cosas como son y porque yo soy un fiel creyente de la industria y me encanta lo que la industria ofrece. Pero también te digo lo no tan bueno y lo bueno. Pero acá sí se lo están enfocando de manera negativa. Entonces hay una gran diferencia en cómo se cuentan las cosas. Ojo, obviamente yo estoy defendiendo lo que yo hago. Tú puedes tener tu opinión y si discrepas con lo que acabo de decir y estás de acuerdo con la forma de los tiktokers de expresarse, estás en todo tu derecho. Déjame saber qué piensas en los comentarios y si esta información te pareció útil, compártela. ¡Gracias! ¡Gracias!